El partido de Ruxal acabó en tragedia en la ciudad de La Paz tras la muerte de un subteniente de la policía quien falleció el pasado lunes por la noche al sufrir una descarga eléctrica luego de apoyarse en un poste de luz en una de las canchas de la avenida del Poeta. Tras este suceso, concejales del Movimiento al Socialismo realizaron una inspección donde confirmaron que existe un mal cableado de electricidad en la zona. Técnicamente, si esto en época de lluvia pasa corriente, haces tiesa y te electrocutas, te llega a pasar corriente acá. El cable se deteriora, mira, se está ensasando, una vez que se deteriora ya hace contacto con el fieso al hacer contacto te pasa la corriente. Esa es la situación y el peligro que estos jóvenes están corriendo de aquí para adelante. Lo que queremos recomendar nosotros es al alcalde que de una vez ponga los buenos oficios y instruye a todas las subalcaldías, porque no solamente es la queja acá, se han quejado de la laica cota, de la misma manera pasa corriente en algunos postes. Se han quejado de varios lugares. Sin embargo, la ciudadanía que asiste diariamente a las canchas de la avenida del Poeta y otras señalan que por el sector corren mucho riesgo por existir cables de alta tensión sueltos. Además señalan que en ese lugar de recreación no cuentan con señalizaciones necesarias para que el peatón transite por el lugar. Mire, quisiera contarle una anécdota personal que a mí me pasó, que fue igual justo por este sector. Yo estaba un día con mis amigos, estábamos paseando, y no estaba lloviendo, pero había medio que rocío y estaba medio húmedo el ambiente. Entonces yo me agarré de un barandal y estaba sonceando, la verdad. Agarré con mi otra mano un poste y ahí fue que me pateó corriente en mis dos brazos. Y ese ratito lo solté así y yo imagino que al chico que se electrocutó le pasó algo parecido porque realmente fue fuerte lo que me pasó corriente. Me pasó en mis dos brazos y estuve como que acalambrado de los brazos nada más. La basura está en dos meses, tres meses, y da mucha pena ya realmente, mucha pena. Le prometo, yo vengo aquí 15 años casi trotando, siempre he venido, éramos tres, cuatro tretas, ahora trotan más de 100 personas. Y el descuido es un completo desastre, completo desastre. La basura, el mantenimiento, cabezalidos, y eso es cierto. La minuta presentada al alcalde de La Paz por los concejales del Movimiento al Socialismo piden la pronta atención a estos sucesos ya que cobró una vida en la cancha de la Avenida del Poeta en la Ciudad de La Paz.